Entonces Guillermo renunció a su puesto y Marcos regresó a ser CEO. Qué raro. Ya sé. ¿Qué habrá pasado? No, no sé, pero ya lo voy a averiguar. ¿Por qué mejor no te concentrás en tu canal? Ah, es que no te he contado. Marcos me consiguió una colaboración con las chicas de Twin Melody. No, eso me va a llevar a la cima. ¿No me estás escuchando? Sí, te escuché. Me alegro mucho. No, no te alegra. Ya ni siquiera te importa lo que me pasa. Mara, cortá con la actuación que no hay ninguna cámara prendida acá. Eh, venía a acomodar ese, pero si quieren vuelvo más tarde. No, ya. Ya terminamos. Vamos. Me llevé el USB con los audios, pero no te preocupes. Lo voy a cuidar muy bien. Me llevé el USB con los audios, pero no te preocupes.